Ey, baby girl Son the ball, I feel tellin' say how you run me well You know me, yeah, they run full content And Nicky Jam and Dirty, yeah Me paso liándote Por redes tirándote Te mando fueguito Pa' que veas lo caliente que estoy Hoy salgo buscándote Por fotos ya me cansé Yo aquí enamorado Y todavía no te he podido comer Ey, baby girl Baby, tú te la estás buscando Ese piquete de Karol, está cabrón Esa noche te vi bailando Y ahora me persigo una obsesión Pero de estar peleándote Voy por ahí buscándote Se vuelve loca cuando apaga las luces Ella le pone reggaeton y se luce Ando casándote Baby girl, cause ya machin' on me head Why you in on me bed You know, yeah, what me said Man, figure you delayed House and care I won't give you this a bread But you don't want it You want me instead How much time Me you tell you is a crime And so much time My love in the decline Talks by design But you have me crying Like a little youth girl Cause ya depp on me mind When you go take me seriously This relationship up me stressin' daily Can't eat, can't think Girl, me can't sleep No talk, no speak Girl, me get weak Say, mama, you put it all on me Tell me when you ready for me to go deep Make me know the time Come with the one bridge Baby girl, are you me one breed? Man, pa' la que se le hace y ayúganme, we Pero de estar peleándote Voy por ahí buscándote Se vuelve loca cuando apaga las luces Ella le pone reggaeton y se luce Ando casándote Tienes algo más que todavía no he visto Pero sé que va a envolver Verde las pistas, eso es lo que me hace correr Que se jode otra botella, no me voy a perder Lo que la baby a mí me esconde, me lo sabe hacer Que empiece el bellaqueo, lo quiero sobeteo Aquí nadie pichea, porque yo la pateo Cuando las ganas crecen, mami, yo te perreo Lo que voy a hacerte, no me voy a cansarle Quiero de estar peleándote Voy por ahí buscándote Se vuelve loca cuando apaga las luces Ella le pone reggaeton y se luce Ando casándote Ando casándote Y escaped Gracias.